Buenas a todos, estamos aquí de nuevo en este pequeño vídeo, rinconcito, presentación sobre los materiales y demás que utilizo para entrenar. Como he dicho, voy a presentar esta pequeña zona en la que yo suelo entrenar y las cosas que utilizo para ello. Así puedo daros ideas de cara a que queráis montaros algo y no sepáis por dónde empezar y para que tengáis un poco más de curiosidades sobre las cosas que utilizo para hacer los diferentes accesorios, las diferentes variantes de los movimientos y demás. Lo primero y más importante, no lo tengo aquí, pero voy a por ello. Es este pequeño aparato alargado y circular que utilizamos para levantar. En este caso, ya la conocéis, hice un vídeo hablando sobre ella, así que os dejo el enlace aquí por si queréis echarle un vistazo. Es un alico bastante antiguo, que compré de segunda mano y va de lujo. Pero sé, eso solo pesa 20 kilos. Normalmente entrenamos y levantamos más. Claro, para eso utilizamos estas pequeñas cosas llamadas discos. En mi caso, tengo tanto bumpers anchos de CrossFit, como queréis llamaros, como otros más estrechos de competición, también bastante antiguos. No sé exactamente cuántos kilos tengo, la verdad. Sé que tengo cuatro discos rojos de 25, cuatro discos azules de 20, seis discos amarillos de 15, aunque como uno no puedo utilizarlo, realmente es como si tuviese solo cuatro. Cuatro y luego un par de diez, realmente el de diez. Es el que menos me preocupa porque el día que se rompa, compro otro que es el más barato. No quiero enraerme mucho en esta parte porque al final ya sabéis que es lo básico, no tiene mucho misterio. Pero bueno, también tenemos la parte de los fraccionales. En mi caso cuento cinco como fraccional porque, bueno, lo tengo pequeño, no lo uso de bumper porque es un cinco de bumper, es una cagada que se destroza muchísimo. Tengo tanto de cinco blanco, de dos y medio rojo y de uno veinticinco, que lo he pintado de verde como si fuese de uno, lo cuento como si fuese de uno. Así que bueno, es el que me compra al principio cuando empecé a entrenar, pero yo como si fuese de uno en realidad. Y luego tenemos la parte de los cierres que utilizamos para juntar todos los discos que no se salgan y que sean un bloque para levantar mucho más cómodos. A priori ya tendríamos lo principal, tenemos la barra y los discos. Ya podemos levantar, tirar al suelo y sacar perres. Pero también utilizamos cosas que nos ayudan la tarea, tanto para no reventar el suelo, no reventar el material, como para poder hacer otros ejercicios. Así que voy a cambiar un poquito este enfoque, esta forma de verlo y voy a ir enseñándoos uno a uno las diferentes opciones que tenemos. Vamos a guardar el trípode este de aquí que molesta un poco. Y por aquí tenemos la tarima. En el caso de mi tarima es una madera central de 122 x 2,44 y losetas de caucho a los lados. Podéis utilizar simplemente caucho en su totalidad o poder hacerla toda de madera según vuestras preferencias y el dinero que tengáis. También hice un vídeo hablando sobre la tarima, así que os dejaré en la descripción todos los vídeos porque, bueno, os lo dejo aquí arriba también para que le echéis un vistazo. Si hablamos de los accesorios, antes de ir a pasear por allí tenemos estos pequeños tacos que ya los conoceréis porque hice un vídeo reparándolos. Estos tacos los utilizamos para que la barra empiece a una altura, a la que nosotros elijamos en función de cómo construyamos esos tacos y así evitar lo que sería la fase del primer pool y solo centrarnos en segundo pool y la entrada. Como veis la construcción está hecha de madera, son muy resistentes, muy fáciles de hacer, aunque económicos no son mucho, la verdad, todo se ha dicho. Por menos de 100€ tenéis los dos tacos y si podéis reciclar maderas os van a salir muchísimo más baratos. Y los hice la parte de arriba, es decir, sin contar esta parte de aquí abajo, lo que es todo este taco de arriba, tiene más de 5 años y aguanta perfectamente, así que es una buena inversión. En la trastienda y cementerio de maderas utilizadas que no han servido para nada, tenemos estos dos tacos bajos que hice hace tiempo. No me preguntéis por qué los hice, porque la verdad es que no me gustan absolutamente nada y apenas los he utilizado. Pero bueno, digamos que los tengo ahí por si alguna vez los necesito, ya los tengo construido y pueden ser de ayuda. Como digo, no me gusta nada levantar de ellos, ya hice un vídeo en el que lo comenté, pero bueno, siempre está bien tenerlos, por si el día de mañana hago alguna planificación que los requiera, los tengo ahí. Y aquí tenemos la joyita de la corona, bueno, en realidad no, pero es lo que faltaba por enseñar y es la plataforma de déficit. Si me conocéis y habéis visto los vídeos sabéis que es un ejercicio que me gusta muchísimo, veis que la construcción es muy simple, simplemente son tablones para elevar la posición de los pies. Yo en mi caso, para elevarlo un poco más, sin gastar mucho tablón y sin que pesase mucho, lo hice de esa forma que estáis viendo, colocando varias barras trapesales, pero realmente utilizando varios listones como estos, podremos hacerlo perfectamente, solo que como digo, va a pesar más y puede ser un poquito más caro. Pequeña nota mental, si hacéis la plataforma de déficit, intentad utilizar una madera que no se hinche, que no se doble o guardarla en un sitio. Esta era mi anterior plataforma de déficit, se mojó porque la dejé la intemperie en época de lluvias y ya veis cómo ha acabado, esto es imposible levantar encima. Y antes de pasar con la parte de accesorios, tenemos este otro utensilio que todos conoceréis, llamado rack, para colocar la barra a una altura determinada y poder levantar con ella en ese punto, sin tener que cargarla, bueno, ya sabéis para qué es un rack, no es para que lo explique. Además, los fieles, los veteranos, los que más tiempo lleven en este canal, conocerán este otro rack que he utilizado hace tiempo de madera, que tanta saldría me ha dado, pero llegó un momento que dijo, yo ya cumplí lo suficiente, cómprate uno de verdad, y aquí lo tenemos, en el cementerio de maderas usadas, que están buscando una segunda oportunidad para poder volver a hacer algo que sea de utilidad. Así que acabáis de ver todos los materiales, ya con esto podemos hacer un entrenamiento, una planificación completa, simple matalterofila, tenemos una barra para levantar, unos discos para cargarla, un suelo sobre el que tirarla, unos tacos altos y bajos sobre el cual levantarla, y un rack sobre el cual sujetarla para hacer sentadillas, predes, pus predes, yerte de rack y demás. Lo único que considero que me falta, que sería bastante interesante, serían unos bloques de yerte altos, que una vez tuve, de hecho en el cementerio de madera hay parte de lo que alguna vez fue, pero considero que ahora mismo no lo he hecho de menos, no me es necesario y ocupa muchísimo espacio, cuesta mucho dinero y ahora mismo no me merece la pena. Pero digamos que lo único que me falta así para tenerlo todo muy completo, sería eso, básicamente. Ahora os voy a enseñar la parte de accesorios, es decir, el material que utilizo para hacer los accesorios. Para eso vamos allá atrás porque os voy a enseñar algo que ya os he enseñado, pero para que echéis un vistazo y os voy a enseñar para qué lo utilizo concretamente. Efectivamente estamos hablando del rack de dominadas, que vamos a ver para qué utilizarlo. En este caso es conocido por todos, tenemos una barra de dominadas sobre la cual colgarnos para hacer ese ejercicio. Básicamente podemos hacer dominadas, podemos hacer elevaciones de piernas y demás. Este rack en concreto no es muy alto, entonces puede ser que en ciertos ejercicios os choquen los pies abajo, pero en general da bastante altura para poder hacer lo que necesitemos. La segunda función que tenemos con este rack es esto que veis colgando ahora mismo. En teoría son una simulación de unas anillas baratas, simplemente como yo las utilizo solamente para hacer fondos y alguna especie de face pull colgado, remo y demás, me es suficiente con ese tipo de grip, no necesito una anilla completa porque no voy a hacer más lap, pero digamos que la misma barra de dominadas nos puede dar la función para colgar unas anillas y hacer fondos en anillas allí. Hablando de fondos en anillas, tenemos estos otros fondos para hacer fondos en paralelas, que hice un vídeo en el canal secundario, así que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Me encanta este ejercicio, ya lo sabéis, no es ningún secreto. Así que bueno, cumplen y con esto ya tenemos pechito para todo el verano. Si queremos aprovechar el rack, tenemos este pequeño artilugio, esta polea que me compré hace nada, la semana pasada de hecho, a la cual le he colgado esta cincha con un palo. Ese palo realmente es para colgar los discos. Voy a desplegarlo y así veis cómo va. Aquí lo tenemos, la polea. Aquí coloco los discos, esto hace de tope. Y sobre este otro extremo le engancho el agarre que considere. Perfectamente, últimamente lo que estoy utilizando es para hacer cosas unilaterales, le engancho esto mismo a ese final. O si quiero hacer estilo trices en polea, le engancho esto y ya tenemos una polea para trabajar el trices de sobra. Tengo la intención en algún momento en que esa polea se pueda transformar también en una polea baja, pero para eso tendría que ver cómo engancharla, qué tipo de cable poner y demás, y que la propia carga no interfiera con la polea baja. Así que de momento es algo que no va a venir a corto plazo, pero es algo que me gustaría hacer. El día que lo haga lo enseñaré para que veáis cómo en casa podemos hacer mil tipos de ejercicios si no necesitamos una máquina para cada uno de ellos. Y antes que se me olvide, faltan algunas cosas. Voy a por ellas. Y es obviamente las mancuernas. Yo personalmente, como solo tengo dos mancuernas, ahí visto que cada una es de una forma. No me gusta hacer ejercicios conjuntos, prefiero hacerlos unilaterales, la verdad es una manía que tengo. Así que suelo utilizar, tengo una más pesada, otra más ligera, están 22 y 16 o 14 kilos, no sé exactamente cuánto hay. Y así simplemente tengo bastantes cargas. A la mancuerna grande le suelo poner discos olímpicos, en especial de los de competición, más finos, para hacer remos sobre todo, para hacer ejercicios con carga más alta, porque es tan pequeña, o sea, digamos, es pequeña, y los discos pequeños no llegan a ser. Creo que con discos pequeños lo máximo que le puedo poner son 30 kilos o así, pero si quiero ponerle, por ejemplo, 50, 60, hasta 70, incluso, creo que podía ponerle hasta 80, con los de 25, 70, creo que sí que puedo ponerle. Pues ahí tenemos la mancuerna pesada para hacer remo con unilateral, con mancuernas. Y este vídeo no podía acabar sin el aparato más importante para hacer accesorios, que es este que tengo aquí. Gomas elásticas para hacer pump de hombros. Me lo compré hace poco, hace aproximadamente un mes y medio o así, y la verdad es que me encanta para todos los ejercicios de rehabilitación de hombros, para aumentar la carga progresiva a otros tipos de ejercicios, por ejemplo, para la propia polea y demás. Me encanta este tipo de bandas elásticas que puedes ir añadiendo, el espeso y demás, que tiene agarres. Me gustan mucho, los prefiero a la típica banda tradicional, porque al final es un lío engancharla, se te agrietan bastante, no puedes ponerle grips, es bastante lío. Y esto, la verdad es que estoy muy contento con ello, y como digo, para los accesorios y demás, va muy bien. Así que creo que esta es una buena forma de despedir el vídeo. Bueno, ahora en serio, también me gustaría tener unas cadenas, pero eso ya es muy rollo powerlifting. Aunque es una cosa de esas cosas que siempre he querido, sin cuento alguna parata, porque son caras de cojones, las traeré y os enseñaré cómo podemos utilizarlas. Hasta aquí el vídeo de hoy, no quiero enrollarme mucho más, que ya la batería me está diciendo que corte el vídeo que me estoy pasando la raya. Espero que os haya servido de curiosidad, inspiración, en caso de que necesitéis ideas para construir algo. Como ya sabéis, podéis dejarme cualquier sugerencia en los comentarios, que tal os ha parecido. Si conocéis a alguien que le pueda ayudar el ver algo así, para, como digo, animarse a montar algo, por si queréis coger alguna idea de más, podéis compartirlo, darle al botón de suscribiros si no lo estáis, para ayudar a que el canal crezca y siga haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias.